Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión les traigo algo diferente a lo que los tengo acostumbrados pero igual espero que sea de gran utilidad para algunos de ustedes sobre todo para aquellos que están relacionados con la música ya sean guitarristas, bajistas, en fin la marca Phoenix Pro me envió uno de sus productos para hacerle una reseña se trata del sistema inalámbrico ya sea para guitarra o para bajo en este momento ya realicé varias pruebas en diferentes ambientes porque no quería que fuera una review muy simple en la que nada más les muestro que trae la caja y donde lo pueden comprar hay tres puntos que a mí personalmente me parecen importantes a tener en cuenta frente a cualquier sistema inalámbrico uno es el tema de la latencia, la distancia y la calidad del sonido bueno, hago énfasis en este último punto principalmente porque con base a mi experiencia probando otros sistemas inalámbricos que no eran de tan alta calidad pude notar que tendían a modificar el sonido es decir que tenía una distorsión de alta ganancia y me la terminaba modificando a un overdrive en cuanto a la presentación del producto me parece que la caja es de muy buena calidad eso de entrada ya habla bastante bien de la marca se preocupa por la presentación de lo que están vendiendo que trae en el interior trae su manual en el que a detalle están las especificaciones del producto algo muy interesante, más allá del hecho del rango de frecuencia que es de 2.4 GHz que la mayoría de equipos de este estilo funcionan en esa frecuencia pero lo que más me dio confianza o me sorprendió es el hecho de que la mayoría de estos productos afirman que tienen 4 canales este tiene 18 lo cual me parece que está muy bien porque tiene más opciones en caso tal de que haya algún canal ocupado para evitar así interferencias acá trae básicamente un transmisor y un receptor creo que muchos de ustedes ya han visto este tipo de dispositivos uno va a la guitarra y otro al amplificador el botón de encendido, botón de apagado, de volumen tiene uno que es para cambiar el canal o para ajustar las frecuencias que es muy útil en el caso de que se encuentren en un lugar y no tienen interferencia desde el dispositivo que va a la guitarra se puede ajustar eso entonces me parece muy útil para cambiar los canales trae un cable micro USB para cargarlo y eso es todo en el manual dice que la batería tiene una duración de aproximadamente 5 horas eso lo pude comprobar porque ya lo he utilizado a tal punto de que se descargue unas 2 o 3 veces lo he cargado y funciona más o menos ese tiempo entonces por ese lado cumple con lo que promete el rango de distancia según el manual es de aproximadamente 50 metros supongo que será en línea recta sin ningún tipo de pared ni nada es bastante no puedo decir con exactitud si cumple con esta característica pero pude probarlo en diferentes lugares en mi casa, en la casa de un amigo desde un segundo piso, con paredes, en fin ¡Viva la pat GTA! ¡Viva la pat recomienda! ¡Viva la pat confessedis! ¡Gracias! En cuanto a la calidad del sonido debo ser muy honesto y realmente me sorprendió pero en gran medida en gran medida, era algo de lo que más tenía dudas pero realmente el sonido es bastante fiel al cable creo que se necesita ser súper conocedor, súper riguroso, tener un oído muy bien entrenado para detectar realmente las diferencias puede que frente a otras pruebas en las que se analicen frecuencias y en fin se alcance a notar realmente la diferencia pero a simple vista no se nota, de hecho tuve la oportunidad de que adicionalmente dos personas lo ensayaran y me dieran su opinión y la conclusión fue la misma, así que en ese aspecto estamos frente a un muy buen producto les dejo las pruebas que realicé para que ustedes saquen sus propias conclusiones ¡Gracias! 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 Realmente no tengo claro si para escenarios tan grandes como un Movistar Arena pues con base a la experiencia y los problemas que tuvimos con algunos equipos esto de la talla, no obstante para escenarios pequeños inclusive medianos creo que esto va muy bien y lo digo porque he visto a personas con equipos inclusive de una gama inferior a este en escenarios distritales de un tamaño considerable entonces ahí es donde uno tiene que ser consciente de las necesidades hay equipos de rack muy caros que no fallan en escenarios grandes pero también hay que ser honesto con uno mismo y tener en cuenta si va a estar de forma constante presentándose en escenarios inmensos así mismo tiene que invertir si ustedes tienen una banda y van a tocar en bares, van a tocar en escenarios medianos en algunos festivales no tan grandes creo que esto les va más que bien y la relación calidad-precio es muy buena este es un equipo que no supera los 50 dólares para no quedarnos únicamente con mi opinión conté con la ayuda de mi amigo Ed Jiménez de la banda Brain Blast un músico muy virtuoso y muy profesional quien también me dio su opinión y pudimos probar este dispositivo en su casa bueno nos encontramos aquí con Ed Jiménez guitarrista y líder de la banda Brain Blast quien nos va a dar su opinión sobre el sistema inalámbrico Phoenix Pro bueno entonces este es el que va a la guitarra espere primero lo enciendo hay que prenderlo vea conectemoslo aquí ok bueno a ver vamos a probar esto este men es exigente entonces nos va a dar una opinión más honesta esta es una segunda opinión para que a ver no piensen de que ¿se conecta aquí el ampli? no ese es el que se conecta a la guitarra el del ampli es este guitarra aquí vamos a conectarlo aquí guitarra y este va al ampli listo bueno vamos a ver que tal son estos por ahora pues de hecho me parece que es muy compacto es como muy común para tocar en vivo sobre todo para en bares no tiene mucho no pesa nada o sea realmente como que da una muy buena movilidad de la guitarra primera impresión a ver en cuanto a la latencia pues no tiene nada de latencia solo un poquito más a ver en cuanto a volumen nota algún cambio en el tono o que drásticamente esté modificado no realmente o sea no digamos en cuanto a latencia no noto latencia el tono el tono es el mismo el tono que tengo ahí ya en mi Marshall el tono se mantiene bastante bien no cambia nada eso no creo que interfiera con eso o sea es como si fuera un cable si es un cable más literalmente pues es la ventaja es que se siente súper ligero o sea de hecho debe probarlo un poquito más extremo digamos alejarlo un poquito más bueno alejarlo y probarlo a ver que tal ahora hagamos la prueba de distancia acá en el andén ahí se escucha si ese es como el límite pero es bastante rango quédese ahí no 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 Ya, ahí ya murió Increíble, o sea, realmente Nos dio hasta la calle Estuve tocando por allá afuera Y nos dio el alcance total Quería yo, o sea, bastante distancia Y no sentía la atención Incluso alcanzaba a escuchar allá afuera Se mantenía muy bien, muy bien Entonces, pues, para mí es un 8, un 9, incluso Un 9 de 10 Entonces, pues, funciona muy, muy bien ¿Lo recomienda? ¿Lo compraría? Sí, sí, de hecho, lo compraría Lo necesitamos Entonces, pues, queremos comprar uno de estos Y muy buenos, muy chévere En resumidas cuentas, yo a esto le veo más ventajas que desventajas Entre lo que más destaco es el hecho de que es muy práctico Son... Esto es súper pequeño No pesa No hay que estarlo conectando Alguna toma corriente Es decir, comparen el tamaño a otros sistemas inalámbricos Que ocupan más espacio El hecho de que sea bastante accesible Entonces, las personas que, qué sé yo Están empezando Inclusive ya tienen una banda con cierta trayectoria Pero que no se presentan en escenarios tan grandes Esto le viene muy, muy bien Hago énfasis en los escenarios grandes Porque en ese aspecto Aún tengo mis dudas Pero, si en algún momento se da la oportunidad De hacer la prueba En un escenario de considerable tamaño Lo voy a hacer y les voy a decir Si sí a la talla o no Pero por ahora no me arriesgaría En cuanto a la interferencia También lo probé en un ensayo Mis compañeros tienen Cada uno su sistema inalámbrico El micrófono es inalámbrico también Además el sistema de monitoreo Tenía escepticismo Si eso podía interferir En este equipo Y realmente no hubo falla de ningún tipo En ese aspecto En conclusión Lo recomendaría Definitivamente sí Definitivamente Por el tema de relación calidad-precio Por la calidad que brinda del sonido Y por el tema del alcance Me parece que es una buena opción Pero deben tener en cuenta Lo que les mencioné De que en qué tipo de escenarios Se van a presentar Porque si es algo ya muy grande He visto equipos Inclusive más profesionales Que fallan Entonces es algo para tener en cuenta Algo que debo recalcar de la marca Es que en su página web Presentan diferentes productos Muy interesantes Principalmente enfocados A lo que son los rack Es decir Sistemas de monitoreo Micrófonos inalámbricos Mixer Entre otros Así que es una marca Que promete bastante Agradezco enormemente A Phoenix Pro Por tenerme en cuenta Y por la confianza Y la libertad Para realizar Esta pequeña reseña Que espero Que les sea de gran utilidad En la descripción del video Dejo el link Por si desean adquirir Este producto Además mi código de descuento Ya que ahorrar Siempre viene bien Así que no siendo más Les agradezco Puedan dejar cualquier comentario U opinión Y si les gusta este contenido Que le den like Compartir Para que pueda seguir Trayendo material Como este Así que un saludo Y hasta el próximo video